Los doce hermanos Los hermanos Grimm Érase una vez un rey que tenía doce hijos y todos eran varones, pero él tampoco deseaba tener hijas, y le dijo así a la reina. —Si el decimotercer hijo que traes al mundo es una niña, haré matar a los otros doce, pero si también es un varón, entonces dejaré que sigan todos viviendo en compañía. La reina pensó en sacarle esa idea de la cabeza, pero el rey no quiso saber nada. —Si pasa lo que he dicho, tendrán que morir. Prefiero cortarles la cabeza yo mismo, antes de tener que ver a una niña entre ellos. La reina estaba triste, porque quería mucho a sus hijos y no sabía cómo salvarlos. Finalmente fue a ver al más pequeño, que era al que más quería de todos, y le confesó lo que había decidido el rey, añadiendo. —Hijo mío querido, ve con tus once hermanos al bosque, quedaos allí y no regreséis a casa. Pero cuidaos de que uno de vosotros esté siempre de guardia en la copa de un árbol y mire hacia esta torre. Si traigo al mundo a un hijito, pondré allá arriba una bandera blanca, pero si es una hijita, será una roja. Y cuando veáis eso, poneos a salvo, huid al ancho mundo y que Dios os guarde. Yo me levantaré todas las noches para rezar por vosotros. Cuando haga frío en el invierno, para que no os heléis de frío. Cuando haga mucho calor en verano, para que podáis descansar y dormir en un fresco bosque. Después bendijo a sus hijos y éstos se marcharon al bosque. Miraban a menudo hacia la torre, y siempre había uno al que le tocaba estar encaramado en un roble muy alto y prestar atención. No pasó mucho tiempo antes de que colocaran una bandera. Pero no era la blanca, sino la roja, la que suponía para ellos una amenaza mortal. Cuando los mozos la vieron, entraron en cólera y exclamaron, —¡Es que vamos a tener que morir por culpa de una muchacha! Así que se juraron entre ellos que se quedarían en aquel bosque prestando atención, y que cuando una muchacha se dejase ver por allí, la matarían sin piedad. A continuación, buscaron una gruta en el lugar en que el bosque era más espeso y oscuro, y allí vivieron. Todas las mañanas, once hermanos salían a cazar, y uno se tenía que quedar en casa, cocinando y atendiendo a las faenas de la casa. Y cada una de las muchachitas que se encontraba con los once en el bosque estaba perdida sin remedio. Así pasaron muchos años. Mientras tanto, la hermanita que vivía en casa había crecido y era hija única. Un día que tenía mucha colada, vio que en medio de la ropa para lavar había doce camisas de hombre. —¿Para quién son estas camisas? —preguntó la princesa. —Son demasiado pequeñas para mi padre. Y entonces la lavandera le contó que había tenido doce hermanos, pero que un día se habían escapado de casa en secreto. Nadie sabía dónde, porque el rey los quería matar y que de ellos eran esas camisas. La hermanita se admiró sobremanera de que jamás le hubiera llegado a sus oídos la existencia de sus doce hermanos, y cuando estaba al mediodía descansando en el prado, mientras blanqueaba la ropa al sol, volvió a recordar las palabras de la lavandera y se quedó pensativa, hasta que finalmente se puso en pie, tomó las doce camisas y se adentró en el bosque donde vivían sus hermanos. La hermanita llegó justamente al sitio donde estaba la gruta en donde vivían sus hermanos. Los once habían salido a cazar y sólo estaba en casa el que tenía que guisar. En cuanto divisó a la muchachita, la apresó y echó mano de su espada. —¡Arrodíllate! ¡Tu roja sangre debe correr al instante! Pero la muchacha le suplicó. —¡Mi buen señor, dejadme vivir! Me quedaré con vos y os serviré fielmente. Guisaré para vos y haré las faenas de la casa. Era precisamente el hermano más joven y se apiadó de la belleza de la muchacha y le perdonó la vida. Cuando los once llegaron a casa, se asombraron de ver en su gruta a una muchacha con vida. Pero él les dijo, —Queridos hermanos, esta muchacha llegó hasta nuestra gruta y me suplicó tanto y tan bien y tanto me porfió que nos serviría fielmente y se ocuparía de la casa, que le he perdonado la vida. Los otros pensaron que les podía resultar ventajoso porque así podrían salir los doce juntos a cazar, así que se mostraron satisfechos. Entonces ella les enseñó las doce camisitas y les dijo que ella era su hermana, de lo que todos se alegraron, sintiéndose contentos de no haberla matado. A partir de entonces, la hermanita se ocupó de las faenas de la casa, y cuando los hermanos salían a cazar, ella iba a recoger leña y hierbas, reparaba el fuego, hacía las camitas con ropa bien blanca y limpia, y todo lo hacía sin mostrar fatiga y con gran diligencia. En cierta ocasión ocurrió que, habiendo terminado su trabajo, salió a pasear por el bosque. Llegó a un lugar en el que crecían doce lirios blancos, muy altos y bellos, y le gustaron tanto que los cortó todos. Pero en cuanto lo hubo hecho, se alzó ante ella una mujer anciana que le dijo, —¡Ay, hija mía, ¿por qué no has dejado en paz a esas doce flores? Eran tus doce hermanos, y ahora se han transformado en doce cuervos, y están perdidos para siempre. La hermanita empezó a llorar. —¡Ay, es que no hay alguna manera de salvarlos! —¡No, no existe en el mundo ningún remedio, excepto uno, pero que es tan difícil que no podrás librarlos con él. Tendrías que pasarte doce años enteros sin hablar. Y si hablas una sola palabra, o si falta, aunque solo sea una hora para cumplir los doce años, todo habrá sido en vano, y tus hermanos caerán muertos en el acto. La hermanita se acomodó en lo alto de un árbol del bosque, y allí hilaba, y tenía la intención de quedarse sentada doce años completamente muda para salvar a sus hermanos. Pero sucedió que el rey, yendo de caza, se adentró cabalgando por aquel bosque, y cuando pasó por delante de aquel árbol, su perro se detuvo y se puso a ladrar. Entonces el rey se paró, miró arriba, y se quedó asombrado de la belleza de la princesa, y le dijo si quería ser su esposa. Ella se quedó callada, pero asintió levemente con su cabeza. Entonces el rey trepó a la copa del árbol, la bajó, la sentó delante de él en su montura, y se la llevó a su castillo, en donde se celebró una espléndida boda. Pero la princesa siguió sin decir jamás ni una palabra, y el rey creía que era muda. No obstante, habrían podido vivir dichosos si no hubiera sido por la madre del rey, que empezó a calumniar a la reina ante su hijo. No es más que una vulgar pordiosera que te has traído de fuera, y que hace las cosas más vergonzosas a tus espaldas. Y como la reina no se podía defender, el rey se fue dejando convencer. Acabó creyendo a su madre, y la condenó a muerte. Entonces se mandó preparar una enorme pira en el patio, en la que ella debía morir quemada. Y ya estaba ella de pie entre las llamas, y éstas ya comenzaban a jugar con su vestido, cuando, justo en aquel instante, transcurrió el último minuto de los doce años, y se oyó un ruido en el aire, y aparecieron volando doce cuervos que se posaron. En cuanto tocaron tierra, se convirtieron en doce hermosos príncipes, que deshicieron la pira, y sacaron fuera de ella a su hermana. Y entonces, ella volvió a pronunciar su primera palabra después de doce años, y le explicó al rey todo lo que había ocurrido, y cómo había tenido que libertar a sus doce hermanos. Y todos se sintieron dichosos de ver que todo había terminado así de bien. ¿Qué iban a hacer con la malvada madrastra? La metieron en un barril lleno de aceite hirviendo, y serpientes venenosas, y allí pereció de una mala muerte.